Ya puedes contactarnos para que vivas de cerca la experiencia más impresionante de la naturaleza, el avistamiento de ballenas. Podrás encontrarte cara a cara con majestuosas ballenas jorobadas. Tú y tu familia disfrutarán de un recorrido por el corredor de las ballenas, pasando por las cristalinas aguas de Isla Iguana. ¡Te esperamos!